Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Marco Guevón, especialista en obesidad y ansiedad y hoy quiero hablarte de algo que estaba leyendo y me tomaron de sorpresa, Cerebro de Pan. Sí, un libro muy bueno de David Permuter, Dr. David Permuter, en la cual habla sobre la devastadora verdad sobre los efectos del trigo, el azúcar y los carbohidratos en el cerebro. Así es, es que el azúcar está literal matando tu cerebro. El azúcar produce Alzheimer. El azúcar es la causante, una de las causantes de producir Alzheimer, Parkinson, demencia senil y es la mayor, la mayor causa de muerte en el mundo. Más gente se muere por el azúcar que por todas las enfermedades que existen. Incluso ha matado más que las mismas guerras en el mundo. Que la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, todas las demás guerras que han habido, ha matado más gente por año el azúcar que las que han existido. Por lo tanto, el azúcar es uno de las sustancias más peligrosas que hoy en día existe. Es el veneno del siglo XXI. Te mata lentamente y no te das cuenta. Tanto es así doctor, será para tanto. El azúcar es tan mala. Si es tan mala, ¿por qué la venden? Porque así como venden el cigarrillo y es malo, así como venden el alcohol y es malo, también es permitido vender el azúcar. Pero ya llegará un momento en que el mundo se dará cuenta lo malo que es este componente. Y lo malo que te afecta literal a tu cerebro. No nos dicen esa parte mucho. Nos dicen que sí, que te da diabetes, que te engorda, que te da problema hormonal, pero no te dicen mucho que también te está dañando literal tu cerebro. Así es, te está dañando literal tu cerebro. Doctor, pero yo nomás como un poquito de azúcar en el café. Bueno, ese poquito va sumando todos los días un poquito más, un poquito más. Y es por eso que este componente llamado azúcar te afecta literal a tu cerebro. Hay estudios. ¿Les gusta? En este libro los explica muy bien. Hay estudios científicos que manifiestan cómo el azúcar está dañando tu cerebro. No solo el azúcar, también todos los demás carbohidratos como por ejemplo el pan, las harinas, que es harina de trigo. El gluten, habla mucho del gluten. El gluten es también otro problema que causa daño a nivel cerebral. Así que la idea no es que estoy satanizando, aunque es muy malo el azúcar, el asunto del azúcar. La idea es que tomes conciencia. Porque si a ti te criaron de chiquita consumiendo un elemento prohibido y malo para tu salud, como algo psicógeno, algo que afecta tu salud, ¿tú te lo vas a tomar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso te criaron de chiquita o de chiquito que no debes consumir. Pero como te criaron de chiquito o chiquita que el azúcar no es malo, come, te dan chupete, te dan caramelo, te dan alguna torta, celebran cumpleaños con torta. Entonces tú asumes y no tomas conciencia que eso es malo y que no es para tanto. Porque nadie se muere de comer un pedazo de torta. Sí, en el momento, pero en el futuro sí te daña tu cerebro y tu cuerpo. Así que toma conciencia de los daños que produce el azúcar como presión alta, problemas de tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, problemas de diabetes, problemas de colitis, es inflamatoria, incluso está asociado con el cáncer. Así es, está asociado con el cáncer el azúcar. Y eso es el mayor problema de que no tomamos conciencia y consumimos azúcar hasta decir basta. Y lo que es peor, que la diabetes es una enfermedad que se da en los adultos, ahora también estamos viendo ya en los niños. Ya no podemos decir que la diabetes es una enfermedad del adulto. Ahora ella también se está diciendo que es una enfermedad infantil. Qué pena, ¿no? Porque yo he visto de pequeños como le dan bebidas refrescos, azucarados. Cómo dañamos la parte de la infancia, la salud de los niños. Así que a tomar conciencia y a comenzar a hacer un reto. ¿Por qué no? ¿Por qué no haces un reto? Haz el reto de dejar de comer azúcar o de consumir azúcar durante siete días, dos semanas. Prueba, prueba y vas a ver los beneficios enormes, incluido bajar de peso, que vas a tener. Así que si te gustó este video, compártelo, ponlo me gusta, suscríbete a mi canal que todas las semanas estaré subiendo un video para darte mayor información de mucho valor que te servirá para ti. Y esta información no sirve de nada si solamente lo escuchaste. No sirve nada si solamente lo observaste. Sirve de mucho si lo concientizaste y lo pasas a la acción. Y pruébalo. ¿Qué son una semana? ¿Qué son dos semanas dejar de consumir azúcar de tu vida? No sé en qué etapa de tu vida estés. ¿Cuántos años te faltarán para seguir viviendo? ¿20, 30, 40, 80 años? ¿Qué son 80 años de 15 días que puedas dejar de consumir azúcar? Pruébalo y verás los beneficios enormes. Y si ya lo estás haciendo, te felicito. Te felicito por haber hecho eso, que es lo mejor que existe. El cambio tremendo que vas a tener. He visto personas que hasta rejuvenecen por solo el simple hecho de no consumir azúcar. ¿Ok? Listo. Me despido. Se despide el Dr. Marco Gaibor, especialista en obesidad y ansiedad. Y no se olviden de ponerle un me gusta, suscribirse a mi canal y nos estaremos viendo en el próximo video.